Mira, amigo, Jigo y yo nos conocemos hace tiempo, desde lo de México. No exactamente, pero fue el Jigo quien lo preparó. ¿Un traguito? Y bien, nos ayudarás. La tengo yo, la nota de los secuestradores. Y también todas las pistas. Hemos 48 horas, después matarán al pequeño. Te estaría muy agradecido si pudieras ayudarnos.